Durante un operativo encabezado por la Marina Armada de México y la Fiscalía del Puebla, fue detenida Liliana, alias, la Reina del Sur, líder de una banda delictiva dedicada a la venta y distribución de droga. El operativo ocurrió la madrugada de este jueves, en dos inmuebles de las colonias Balcones del Sur y Arboledas de Lomabella, al sur de la capital de Puebla. Durante la acción fueron asegurados Liliana N., alias, la Reina del Sur, su esposo, Juan Carlos N., José Froilán N., quien fungía como su escolta, y María N. Estas personas son presuntos integrantes de una célula dedicada a la venta y distribución de droga. PIC.twitter.com.fab6jwzvnm.fgpuebla.fiscalía.puebla.31 de mayo de 2018. Ahí, fueron detenidos Liliana, su esposo, Juan Carlos, su escolta, José Froilán, y otra mujer llamada María. A la, Reina del Sur, se le vincula con la muerte de tres personas, en días pasados, dos de ellos decapitados, en la zona habitacional de San Bartolo y uno más, sobre el periférico ecológico de la ciudad de Puebla. Diódoro Carrasco, secretario general del gobierno de Puebla, señaló que se detuvo a una célula delictiva, liderada por Liliana N., que se autodenomina, la Reina del Sur, y tres personas más con antecedentes penales, dedicada a la distribución de estupefacientes, que son los presuntos autores de estos hechos de violencia, además de los delitos relativos a la distribución de estupefacientes, al momento de las diligencias, se aseguró una camioneta de lujo y varios envoltorios con drogas y estupefacientes. También se halló una camioneta Chevrolet, Sajoé, utilizada para privar de la libertad al masculino hallado sin vida en Infonavit San Bartolo, y diversos estupefacientes. pic.twitter.com barra umc12nvdiutfgpuebla, arroba Fiscalía Puebla, 31 de mayo de 2018 Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. También puedes leer, vecinos detienen a presunto ladrón en Puebla y con información de Antonio Morán, RMT.